oh gloria de mi vida mi peliona mi regañadora si hoy vivo es por ti oh gloria madre mía aunque no me veas todas las noches rezo a dios por ti luchando en esta vida desde que nací si hoy hablo es por todo lo que tú has hecho por mí no hay palabras para definir todo el amor que siento por ti aunque con tus efectos si vuelvo a nacer quiero ser tu hijo otra vez te extraño madre mía aunque estemos lejos no hay día en que no piense en ti tu voz cada mañana es mi mejor desayuno para mi alma florecer gloria mía te amo en esta vida y en la otra también no hay día en esta vida y en esta vida y en esta vida y en esta vida y en esta vida